qué tal muchos amigos pero que se encuentren de maravilla super chido bien heavy yo soy tu compa mar para este blog viajes mochilangos desde la ciudad de mexico compañeros el día de hoy que es martes 29 del mes de octubre del 2024 estamos aquí en el centro de cuyoacán gente nos dimos cita porque hoy a las 7 de la tarde inauguraron la ofrenda la mega ofrenda que se hace aquí en él en este lugar que está enfrente del palacio de gobierno lo que es la antigua o lo que era la antigua casa de cortes verdad y bueno ya nos dimos cita los que pudieron estar en la transmisión en vivo pues muchas gracias a todos ustedes y también en la transmisión en la plataforma de tick tock muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí al pendiente pero bueno ya estamos terminando de hacer las últimas imágenes y pues no me podía ir sin grabarles aunque sea un vídeo corto para para youtube para que vean ya con un poquito más de calidad como es que hicieron esta esta ofrenda no este año por lo que pudimos estar viendo antes es que es en memoria de las mujeres de mujeres mexicanas y si bien no puedo reconocer a muchas de las calaveritas que que hicieron para la ocasión por ejemplo así es fácil reconocer a sor juana que está ahí y también a frida calo no que está más para allá la tenemos ahí con una blusa como amarilla y una una diadema de flores flor de cempasú chile anaranjada verdad pero bueno les digo que no puedo reconocer a todas ellas a todas y cada una de ellas pero pues si en nuestra cultura mexicana en en nuestro inventario de mujeres ilustres de mujeres que han dejado huella en el país pues hay muchas no hay muchas entonces es esta ofrenda es en honor a todas ellas lo cual me parece muy bonito vamos a pasar rápido para que no se haga tan largo el vídeo y ahorita que hay un poquito menos de gente recuerden es martes por la por la tarde noche ya son casi las 10 de la noche entonces mucha gente pues si vino parecía hace rato parecía que como si fuera fin de semana pero no gente es martes martes por la noche no creo que padre mucha gente se dio cita para venir a ver la ofrenda lo cual me parece genial y pues vamos a echar vamos a echar un ojo gente vamos a echar un ojo les digo que si bien no puedo reconocer las a todas pues aquí están sor juana no y de este lado uno de sus ojo está padre porque de un lado está un poema de sor juana el de hombres necios y de ese lado está una frase de frida calo no y se quise ahogar las penas en alcohol y las canijas aprendieron a nadar sí toda la flor de cempazúchil natural de este lado igual estos arreglos están bien bonitos agua y las velas ese lado una cámara aquí un mural que dice doña marina J. Alguera, wow, muy bella, muy bella, igual si pueden darse cuenta todo este arco está hecho con flor de papel, está muy bonita, igual la guirnalda que tiene la pintura porque es como una estela, como una pintura, igual esta guirnalda es como de flores, se ve increíble, muy muy bonito, vamos de este lado gente, ven aquí dice liga feminista, vean el contorno de este arco, tiene calaveritas y esas flores están increíbles, están increíbles esas flores, este lado está el altar principal, si nos podemos dar cuenta es como una pirámide, yo creo que de este lado la parte central es con motivo prehispánico y entre todas las cosas podemos ver, bueno arriba, al centro, la cuatlicuele, y en el altar vemos lo que son calabazas, mandarinas, wow, qué rico que ya es la temporada de mandarinas, guayabazas, tamales, una cerveza indio, manzanas, tejocotes, hay una coronita, una mega corona, más manzanas, cuadros, unas copas de vino, claro no puede faltar el pan de muerto, una piña, calaveritas de azúcar, también cuadros de diferentes mujeres, está muy bello, la verdad, las canastas de cacahuates, vean de este lado, el metate, no le llaman, metate, molcajete, oh vean esta calavera también está genial, una sandía, me gusta bastante gente, está muy bello, oh vean de este lado, y de acá lo, con una pintura que dice la vida, viva la vida, perdón, es que no alcanzaba a ver, y atrás igual como no, una pintura muy bonita de Frida Kahlo, también con su diadema de flores, no había visto las guirnaldas, pero son de tejocote, están muy bonitas, guau, a quien se le habrá ocurrido todo este tipo de arreglos, oh de este lado me encantan esas, son ciruelas, esas ciruelas me encantan, son muy buenas, ya de este lado para finalizar está una delita, claro también, formaron parte de la historia de nuestro México, de la conformación de nuestro país, muy bien, ya más de este lado gente, pues igual podemos ver, que es este, como una cámara vintage, daguerrotipo, vean, que bonito vestido, allá arriba, una cantante, que bien podría ser Cristina Pacheco, una violinista, pues muy bien mucho amigos, la verdad es que bastante bonito, me gustó un montón, me gustó bastante, pues dense una vuelta mucho amigos, hoy martes, acaban de inaugurar esto, y la gente pues ya vino a darse una vuelta, lo cual está genial, sinceramente está muy bonito, que se den una vuelta por estos lugares, que se han preparado para todos ustedes, para la comunidad de Coyoacán, y los que nos visiten, verdad, desde luego, hay que venir con respeto, la ofrenda está para que también sea, solamente admirada, no se pueden llevar nada, ni tratar de agregar algo más, porque se hizo conforme, yo creo que un plan, y pues así respetemos, lo que se hizo, para que la gente lo admire, el trabajo original, y pues, sin más, yo soy tu compa Mark, para este blog, Viajes Mochilangos, desde la ciudad de México, en el centro de Coyoacán, si me lo permiten, les pediría que nos ayuden, con su poderoso like gente, si quieren compartir el video también, decirle a la gente, que se venga a dar una vuelta por acá, pues desde luego, muchas gracias, de este lado también hicieron una réplica, de las letras de Coyoacán, que están más allá adelante, pero tienen como papel picado, si están bien bonitas, si las letras están allá gente, muy bien, que tengan una linda noche, nos estamos viendo pronto, muy pronto, ocho amigos, en un video más, para todos ustedes, bye, yo soy tu compa Mark, para Viajes Mochilangos, bye,